Continúa la guerra entre el gobierno de Biden y el gobierno de Texas, y es que la Corte Suprema de los Estados Unidos suspendió este lunes 18 de marzo, hasta nuevo aviso la entrada en vigencia de una severa ley aprobada en Texas que permite detener e incluso deportar a migrantes que hayan cruzado ilegalmente la frontera desde México, un tema del cual obviamente ya les hemos hablado en este canal, y si no lo sabes suscríbete y activa la campana. La cosa es que en un nuevo capítulo de esta guerra, el juez supremo Samuel Alito dijo que la puesta en vigor de la norma queda aplazada hasta una nueva orden suya o del tribunal. La ley debería de regir desde inicios de marzo, pero en las últimas semanas ha sido objeto de recursos judiciales para bloquearla o accionarla. Esta ya es la tercera vez que el juez Alito posterga su aplicación, aunque es la primera suspensión sin plazo definido, pues anteriormente la habían retrasado, pero en esta ocasión la suspendió hasta nuevo aviso. Este caso forma parte de la batalla legal entre el Departamento de Justicia de la Administración de Joe Biden y el gobierno de Texas. Recordemos que al gobernador de Texas lo acusan de exceder sus atribuciones para ejercer control sobre las fronteras que son de jurisdicción federal. Sin embargo, más estados se han unido a Texas en el mismo sentimiento de rechazar y deportar a los migrantes que entren a los Estados Unidos de manera ilegal. Por lo cual, este capítulo, en la guerra entre el gobierno de Biden y el gobierno de Texas no será el último, pues mientras Biden hace todo lo posible por tirar atrás esta ley, hay más ciudadanos estadounidenses que se suman a las acciones de Texas en contra de la migración ilegal. Y hablando de otros temas, quien también habló fue Ken Salazar, el embajador de Estados Unidos en México, detalló que realizará una gira la próxima semana en Guatemala, en donde tocará el tema migratorio, en especial relacionado con las personas de origen venezolano, que son el 35% de los más de 20 millones de migrantes que se encuentran dentro del territorio estadounidense y dentro del territorio mexicano. Explícitamente, Ken Salazar comentó lo siguiente, El tema de migración tan doloroso para mí en lo personal, porque paso mucho tiempo en albergues, en discusiones con mujeres y hombres por migración, se tiene que tener resultados y comentar que por primera vez se está trabajando de la mano con México en el tema de la migración, se tiene que atender las causas de origen. Además de detallar, si vamos a tener éxito, la realidad es que es un reto muy difícil porque nunca en la historia de Estados Unidos y México habíamos visto arriba de 20 millones de migrantes. Déjame saber lo que piensas en la caja de los comentarios acerca de los temas que hemos visto en este video. Mientras algunos buscan colaborar para atender las causas migratorias, por otro lado, hay una lucha para deportar a los migrantes ilegales a sus países de origen. No olvides suscribirte y nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!